pero la cosa es el secreto están preparando ya mira la bolsita la bolsota estamos preparando con la cosa que lo que hay aquí tiene 7 libras de chum y una caja de glas menos me gusta mezclarlo juntos y entonces echarle una mirad y está mira mira cosa es un pescado bueno Here we go, here we go, here we go, Klaus, yo lo voy tomando un 30.